Hola gente de Youtube, el día de hoy les enseñaré que soy el mejor o uno de los mejores jugadores de Tazan Andreas XT Sin que más decir, empecemos Como leyeron en la descripción del vídeo, les mostraré la más alta calidad de vídeo HD que tenga XT Muere, hijo de puta XT Bueno, he cortado el vídeo para mostrarles dos cosas XT, solo observen Gua, su puta madre, HD XT 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 Pero que putazo me he dado y casi me atropella a ese puñetar Gua, puto aire me lleva XT Willy miren como camino en el aire XD 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 Bueno basta de puñetas voy a demostrarles como se juega el Tazan Andreas seriamente Miren que hermosa maama tengo XD Pero que arma escogere para matar a estos gilipollas y hace escogere el teléfono Gracias hombre, aprecio la oportunidad Mueran hijos de puta ha llegado el mero mero verga de negro Pero que te paso maldito policia hijo de mil putas que no ves que estoy matando a la gente educadamente Se hace en la cabeza, se hace en el cuerpo, se hace en el puerco XD Tengo una puntería de su puto ano XD mejor que Chubnurris XD Su puta madre esto es cansado XD pero disfruto matar a estos hijos de mil putas que solo se pasan mamando verga matando y robando cosas de los demás como yo soy todo un angelito no hago nada de eso XD ¿Que quieres puta ambulancia tu lomo pues te daré tu lomo al estilo terminator hasta la vista baby Tu avispón verde a su lado me te necesito pero quítate de mi si no te disparo Guaa pero que te acabo de decir hijo de mil puta Guaa pero que te acabo de decir hijo de mil puta Guaa pero que te acabo de decir hijo de mil puta Guaa hijo de mil puta en seguida te hago Colabera muere maldito hijo de mil puta Tu tambien muere Bueno ya me aburrí del telefonito escogere otra arma Mueran malditos policias putos les daré una mordida de 20 pesos para que me dejen de perseguir XD no no pues mueran Miren como me les escapo soy el culo de matarlo en 1999.0 Ah hijo de mil puta eso duele pero resisto como tal cual Rocky Balboa que soy Destruiré esas cercas para echarme a correr XD espero estén apuntando hijos de mil puta porque esto solo lo haré una vez apretando del maestro Tu hijo de mil puta necesito refuerzos no entonces mueve Muere puto policia Bueno ahora a correr como puta en operativo cuando la maestra viene hacia nuestro salón XD Muere capullo no me estés molestando voy a pasar Guaa jajaja pero que mini saltito di XD Guaa mejor me voy al callejón XD como han visto no he usado truco de quitar polis o restaurar la vida Muere mi hijos de mil puta no me estén chupando el palo XD Tu también quieres pulomo ah hijo de mil puta Puta ah madre ya llego la flota tan pronto pues ya era hora si habrá mas dificultad Ya me quitaron el chaleco antibalas mejor les echo cocas XD Hijos de mil puta a ver si se mueren con estas cocas con mentas XD Es pulo también chingón y si no me creen miren esto que aparecerá a la izquierda Hijos de mil puta mis cocas con menta no les hacen nada mejor sacaré mi arma negra Claro hablo de la M4 Muere hijo de mil puta Su puta madre cuantos moridos XD Malditos capullos moran nadie puede con el mejor gans de tegro de stream Ah 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 la puta madre era broma Jajaja no cierto XD mueran 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 Seas en la chota seas en la chota seas en la chota Pero que gilipollas estoy acá imbéciles como sea ha llegado su hora Mejor escojo artillería mas pesada porque estos polisontes salen y desaparecen de la tierra putos gemelos Jajaja me dan risa mueren como krillin no son rivalidad para mi yo he vencido a bror y voto al dios de GTA A chuk no risa al inmortal a todos juntos Hasta le he ganado a escudo de mierda en las carreras ilegales Ya se imaginará quien es La puta madre mejor me saco las coquitas explosivas para destruir los autos de los del FDI Porque pretiento que me quieren joder las pelotas XD Muele maldito polisonte tu tambien quieres bromo pues toma etis de hijos de mil puta no son rival para Karo Honsen Aaaaaaah reea hijos de puta eso duele pero les dare duro por los cojones Esperen pidos dejen tomar distancia no sean ojetes boludos de mierda Pero que es lo que acabo de decir huevones XD Su puta madre pero que explosión Tu tambien quieres bromo pues toma bromo por tus cojones Puta concha de la lora no me dejan en paz estos pendejos mejor vayan a masturbarse al baño de los policias XDDDD Bueno es hora de correr como el tío gilipollas ya que casi me quedo sin vida y no quiero morir Aún tengo mucho por que hacer como hacerme la paja y darle por los cojones a es mudo de mierda Wajajajajaja pelea de pendejos XD de seguro se la metieron chueca Bueno voy a comer para subirme la vida XD y no es trampa así que no me pongan comentarios de que esto es trampa si ni siquiera estoy usando el esoyan Am pero que rica pizza XD así que si les disparan corran a comprar una pizza para recuperarse mierda de seguro los policias estarán esperándome afuera Aaaaah a la puta madre pero no tienen nada que hacer bueno no importa los matare a todos Jajaja soy bueno ni una bala me dio pero que mierdas ases muere Destruir ese auto de policia aaaah pero de donde mierda saliste Soy la puta bomba XD bueno iré a matar a los pendejos que quieren conquistar mi barrio Su puta madre ellos tienen un tanque y ya se se lo quitaré por gilipollas Muere hijo de puta y gracias por el tanque WIIIIIIIII Wajajajajajjajjaxkajjaxkajs Soy la puta bomba imparable nada me detendrá esta vez Usare el micro camionazo para ir mas rápido La puta madre lo siento mate a una prostituta y algunos de mi banda Putos tanques de mierda Abrance No la puta madre Ejectar, ejectar mierda X, 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 X Puta madre como han visto me han matado Vale verga pero dure como 8 minutos Haciendo caos espero les haya gustado Y si fue así por favor dad like a este video Y si quieres agregar una sugerencia Comentario queja o si quieres que juegue Un juego en particular por favor Dejar tu comentario en la correspondiente Caja de comentarios eso ha sido todo Bye